La convivencia entre los conductores de hoy no ha sido del todo fácil. Va y para prueba de ello fue lo que sucedió hace unos días entre Andrea Legarreta y Mauricio Mancera, pues fueron captados en vídeo mientras tenían una acalorada discusión. Este momento incómodo quedó inmortalizado en la cápsula de la sección El Pilón VIP conducida por Chano Jurado, quien captó el momento en que Legarreta aparentemente regaña a Mauricio por no cubrirse la boca al estornudar, lo cual los puso en una situación tensa tanto a ellos como a los conductores presentes. En la discusión moderada, Mancera le reclamó a Legarreta por no haberle dicho «salud» cuando estornudó, y al reclamarle, confundió su nombre con el de Galilea, quien estaba presente, lo que volvió más tensa la situación. Te mostramos el momento exacto. ¡Suscríbete al canal!